Un sprint, yo me gustan los campeones que meten sprint final importante y Racing está metiendo desde el empate con Olimpo en Bahía Blanca, ¿verdad? Sí, claro, ocho sin perderse, ganó siete, empató uno solo. Claro, es una diferencia, hay más. Ahora hay un cambio radical de la forma de jugar en Racing, Racing arranca el campeonato con un equipo de propuesta ofensiva, con una salida por abajo, que era lo que venía a plantear coca y se armó, un equipo muy bien parado en defensas, muy difícil que le hagan goles y aprovechando los contragolpes. Una mutación a lo largo del torneo, en 19 de fecha, no un torneo largo, un torneo rápido cambió, se convirtió un poco como la selección argentina mundial, que era un equipo que iba a atacar y terminó defendiendo, lo mismo pasó con Racing. Digamos, sin tener el desgaste que le tocó tener a River, si vos comparás desde el punto de vista de la técnica del juego, de la belleza completamente subjetiva, la cuestión de la belleza es una cuestión absolutamente subjetiva, pero hay como un consenso, diría yo, con relación al fútbol que nos gusta a la mayoría, no sé si a todos, porque hay muchos que les gusta jugar de contragolpe, hay mucha gente que te dice, dale la pelota al adversario y a mí dame... Hay un montón de... Puede ser bello un contragolpe también. Puede ser magnífica la ejecución de un contragolpe. Los hay muchos. Pero, a ver, a mí me parece que Racing ha ido encontrando una manera de fortalecerse y ha ido... Encontró a Bou, me parece que encontró a Bou. A mí me parece que Milito ha rendido, podemos tener alguna discrepancia, pero me parece que Milito ha rendido. El 5 es el alma de Racing, ya lo hemos dicho acá. Ah, y de última, probablemente el tipo más cuestionado a lo largo de todo este periplo, que era Saja, termina siendo decisivo en los momentos decisivos para la KD. El 1 es fundamental. Y termina encontrando otro jugador muy importante a lo largo del campeonato que fue Jonathan Cabral. Ah, y los dos centrales. Empieza Nicolás Sánchez junto con Lolo, otro jugador muy importante. Y Jonathan Cabral aparece como un suplente, termina ganándose el puesto y siendo un jugador clave para Racing. Este chico Videla, excelente en esas ocasiones, también está teniendo. El de Colón, no venía de Colón. Sí. Con Meli, bueno, Meli fue a Boca. Instituto Colón, me parece, sin mano, Instituto Colón y ahora... Un paso por Chile. Un paso por Chile. Hoy Racing tuvo una actuación acorde a un equipo que está peleando el campeonato. No había ocurrido lo mismo, mi modestísima opinión, en los últimos 4 o 5 partidos que había ganado 1 a 0. O sea, no fue esto, licenciado usted. No, no, pero que había ganado con lo justo, 1 a 0, en algunos con bastante apoyo de la fortuna. Hoy tuvo un partido en donde más allá de esos 20, 25 minutos que la pasó relativamente mal, tuvo la actuación de un equipo que puso el oficio necesario para sacarse encima de un equipo que arranca complicándole el partido y que después con el correr de los minutos, completamente dominable, dominado y tranquilo. Se notó la diferencia de oficio, de palabra oficio. Mucha categoría. Se notó la diferencia entre los pibes. La semana pasada me tocó hacer central. Yo había visto a alguno de estos chicos contra Olimpo en Bahía Blanca y la sensación que nos quedó a los que vimos esas circunstancias más allá de la salida de Miguel es que central tiene futuro porque central tiene escuela. Es decir, Rosario tiene escuela. Y tiene mucho que ver con Miguel eso, ¿eh? Seguramente. Ahora, por ahí, este grupo de chiquilines se gasta en 20 minutos. Se gasta emocional y físicamente en 20 minutos, que creo que fue lo que le pasó hoy. Borracin pareció que podía seguir jugando eternamente el partido de esta tarde. Es decir, uno lo ve más entero desde todo punto de vista a la cadepa, lo que Nacho llama el sprint final. Ahora, a ver, hablemos de lo que ocurre. Estamos esperando a Brancatelli. En un ratito vamos a tener contacto con Diego Brancatelli, que estuvo en el partido de Lanús Boca. Lanús Boca, sí. ¿Qué nos sorprendió? Por eso hoy Hamilton tiene el escritorio todo para él. Es el escritorio de Hamilton. Un escritorio 156. Nos terminó de sorprender, estábamos todos viendo el partido y nos sorprendió. En un ratito vamos a estar hablando de Lanús Boca, pero pregunto, tiro la bomba y digo, más allá de las especulaciones de postergo o no postergo, ¿cómo juega la ansiedad en el plantel de Racing con siete días o con catorce días? Primero hay que ver cuándo se decide que juega. No, no, correcto. Punto número uno. Pero la ansiedad, a mí me parece que, ¿cuándo fue? En la última conferencia de prensa antes de este partido, Coca habló, digamos, el gran desafío es manejar la ansiedad. Son las reglas del juego, o sea, te la tenés que bancar. En definitiva, yo creo que Racing ha hecho los méritos suficientes, más allá de que uno le pueda encontrar algunos puntos, como para esperar el final mirando de arriba. O sea, esto que parece un lugar común, que depende de nosotros, no lo es. ¿Vos sabés que tiene una diferencia de dos puntos? Recordemos el partido de bienes. Lo es, depende de ellos. No, no, correcto. Ellos ganan y son campeones, no les importa River. Es más, si quieren, y es posible, juegan el próximo domingo, ganan y son campeones y no les importa después qué pasa con River. Lo que quise decir es exactamente eso, es decir, no es un detalle menor, no es un lugar común en el que se... no es un producto de casetear, ¿me entendés? Cuando uno dice, depende de nosotros, tiene la importancia vital y esto juega a favor de la CADE, que insisto, más allá de la cuestión reglamentaria, yo no estoy discutiendo la cuestión reglamentaria, ¿eh? Yo no digo, esto está escrito, esto no está escrito, yo digo, a la academia le asiste el derecho a pedir jugar el domingo que viene. ¿Y qué sentido tendría eso? ¿Para qué lo haría? ¿Cuál es la ventaja que tiene? ¿Y por qué tendría...? No hay ventaja. ¿Y por eso? Es decir, juega, se saca de encima, da la vuelta olímpica, si gana, si gana, si gana... Perdón, si no podemos tolerar, volviendo al tema de la ansiedad, si un equipo no puede tolerar dos semanas para jugar un partido decisivo, es que ese equipo no está preparado para eso, me parece que Racing ha dado muestra en todos estos partidos últimos, que está con un paso de equipo claramente candidato. Tiene además un partido que es Godoy Cruz adentro, en el cilindro, no parece el rival más complejo, todos los partidos hay que jugarlo, lo sabemos todos, pero hay partidos más accesibles que otros. Hay reglamento escrito respecto de eso, yo he cometido un error, quiero aclararlo, es el artículo 105. Ese es el que indica que cuando un equipo juega un partido decisivo de definición, de torneo internacional, tiene derecho a pedir prórroga. River tiene derecho a pedir prórroga, yo hablo de otra cosa, pero quiero aclarar que hay reglamento escrito, no lo que dije yo antes, así que rectifico una información errónea. De acuerdo Mariano, pero digamos, eso se dijo, River tiene derecho a pedir prórroga, lo que se plantea aquí es otra cosa, que no va en contradicción con el derecho de River a pedir prórroga. Lo que dice el amigo Jambier es cuál sería la ventaja o la desventaja, y yo creo que Racing jugando su partido, lo que hace es asumir el riesgo, a eso me refiero, porque si Racing pierde, le da la ventaja deportiva a River. Y además 15 días comiéndote la cabeza, es Racing, es un problema. ¿Entendés? Sabés la historia de Racing. Bueno, igual esto se trabaja, lo habría pasado. ¿Saben lo que deben estar pensando en este momento? Coca, su cuerpo técnico y todo el plantel analizando la situación. Hoy lo deberían querer jugar mañana, no el domingo. Por favor, ya. Ahora, ya. Además, arriba del micro. Pero hoy los cuerpos técnicos están más preparados de los que estaban hace 20, 30 años. Ya no es un técnico con un ayudante y el preparador físico, son cuerpos colegiados donde participan mucha gente. Entre ellos hay psicólogos, gente especializada en esto, para trabajar la ansiedad deportiva. No es una cosa nueva la ansiedad deportiva, es algo que se trabaja. Pero nadie está diciendo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que la necesidad tiene que haber hereje. Necesitan jugar mañana. Ahora, entre el jueves y hoy, en River, habrán trabajado psicólogos. Para lo que viese bien el miércoles, es más, ya tienen que estar el martes en Colombia para jugar con Atlético Nacional de Medellín y después el último partido. Porque van el partido de vuelta y después, recién el 14 de diciembre, va a ser eso con seguridad, el último partido de la fecha de River Play. River, que jugaba con Banfield, Estadio Monumental, también Gallardo presentó un equipo alternativo, pensando justamente en la final de la Sudamericana.